ok muchachos hoy vamos a hablar de un juego que en sí no vi mucha información en internet en realidad en youtube cuando digo internet me estoy refiriendo a youtube no vi vídeos en español creo que alcanzé a ver uno solo pero fue un vídeo hace dos semanas y fue bueno nada normal bueno qué pasó muchachos hoy vamos a ver cómo funciona este juego el que está viendo acá abajo en el título de explicar cómo funciona y también vamos a sacar un aproximado de cuánto se podría llegar a ganar con este juego en ft si eres nuevo al canal suscríbete activa la campanita si quieres participar en el sorteo de los cinco dólares dale like a este vídeo y deja un comentario de esa manera podrás participar únete al grupo y canal de tera para que puede ser activo por allá y puedas ver cuando yo seleccione el ganador mientras más activos sean más posibilidades tendrás de ganar ya que el día sábado estaré seleccionando un vídeo aleatorio de todos los que he mostrado en esta semana y de ese vídeo estaré seleccionando un comentario este comentario tener 24 horas para que se comunique conmigo si ese comentario es usuario no se comunique conmigo dentro de esas 24 horas hábiles luego de que salga un usuario ganador obviamente estaré seleccionando otro ganador para entregarle este premio así que tienen un plazo 24 horas los que vayan ganando estos sorteos antes de pasar directamente al juego este juego es plane to earth o sea prácticamente no es gratis no hay nada gratis en este proyecto así que pasemos directamente al vídeo informativo bueno muchachos el proyecto primero que nada si se puede jugar segundo se puede comercializar su token ya se puede cambiar y tercero podemos usarlo directamente nuestro teléfono o sea no está para la computadora ahora por acá está para google play a que story también directamente nos da el apk por acá directamente nos da más información como también vídeos de cómo funcionan por acá vamos colocarlo así bajito porque nos van colocando vídeos como te puedes fijar en si va a ser tipo puzzle prácticamente así tipo candy crush nosotros mientras mejores combinaciones hoy hemos haciendo como que más roto hasta los personajes con los poderes que lanza o sea más potencia van a tener va a haber personajes con elementos o sea personajes elementales que va a tener ciertas ventajas sobre otros personajes y están alojados en la red de polio o sea que lo que han haciendo los fix por las transacciones no van a ser tan caras por acá no es el botón para conectarnos a nuestra cuenta y meta más en mi caso estoy en el juego directamente desde acá desde blue stack como yo soy un anti sistemático no está para la computadora pero yo lo vuelvo para la computadora literalmente internet blue stack descargue el juego y aquí lo tengo prácticamente cuando uno inicia el juego desde blue stack o un teléfono puede ser el teléfono tuyo si tú quieres cuando lo inicies directamente te va a pedir que crees una cuenta que es una cuenta obviamente con tu correo electrónico eso lo vas a hacer desde la aplicación cuando crees la cuenta o sea que con lo que es tu correo electrónico te va a enviar un email con un código ese código lo vas a colocar y cada vez que vayas a loguearte en tu cuenta te van a mandar ese código es muy importante que presten atención sobre ese tema pero ya vamos a pasar esos detalles pero primero vamos a ver lo básico por acá si te fías aquí está la fanpage la plataforma directamente ellos aquí nos hablan del token de ellos y nos mencionan que acá directamente podemos hacer esos intercambios que es aquí prácticamente cuando tú le das clic por ahí te manda para esta zona de acá donde tú puedes hacer los intercambios acá uno conecta la wallet de meta más y esto esto es muy importante como les acabo de explicar cuando uno crea la cuenta con el correo electrónico como les mencioné hace unos cuantos segundos atrás prácticamente en esta plataforma en esta web 3 games acá vamos a usar esos datos o sea que nosotros cuando entremos a esta plataforma tenemos que usar esos datos ya sea para los comer a los nfts como también la venta como también la venta del token para hacer los intercambios del token necesitamos esa cuenta que nos creemos en la aplicación entonces cuando nosotros logueamos esa cuenta en esta plataforma tenemos que loguear una cuenta de meta más en mi caso lo hice la siguiente manera antes de que se me olvide por acá yo descargue mi cuenta de meta más que es esta que están viendo aquí ok ya me logue ya estoy acá en la red de público entonces yo me fui para acá esta parte no aquí no a esta parte de acá que esta dirección navegador de meta más en este navegador de meta más yo coloque esta plataforma esta que estás viendo aquí que es donde ocurre todo el tema del comercio del proyecto tanto el comercio de los nfts como también el comercio del toque entonces para asociar una cuenta de meta más a mi cuenta la cuenta que me cree con mi correo electrónico tuve que obviamente abrir esta página directamente desde meta más ya que como en sí el teléfono funciona meta más diferentes que en lo que vendré siendo el navegador porque literalmente el navegador tú lo que haces es loguearte y la asocia de una vez asocia tu cuenta de meta más en cambio el teléfono o directamente desde nuestra que tendrías que entrar al navegador de meta más y luego de eso loguearte desde el navegador de meta más en tu cuenta con el correo electrónico y luego de eso es que vas a asociar lo que vendrá haciendo tu cuenta de meta más voy a colocar todos los datos acá para mostrarles el ejemplo fíjense después que él colocó el correo me dicen que por favor cheque mi correo que me ha enviado un código de verificación así que voy a entrar a mi correo a verificar el código y es este código que están viendo acá cada vez que ustedes vayan a loguearse con su cuenta obviamente con su correo tanto para crearla como también para loguearse siempre les va a enviar un código como los que me vayan viendo por acá como te puede fijar en esta ocasión es este que este es el que necesito actualmente entonces vengo para acá y no puedo copiarlo y pegarlo tengo que directamente escribirlo da un poco de pereza pero bueno así son las cosas 352 y luego le damos clic en este botón y ready de esa manera uno se loguea prácticamente no te pide contraseña solamente tu correo te manda el código a tu correo tú con ese código un logo coloca acá en la plataforma y ya estás logueado entonces si vamos a las tres rayitas de acá puedes ver que aquí está mi wallet conectada ya porque estoy directamente desde el navegador de meta más la primera vez que ustedes hagan esto les va a dar el botón para que conecten su wallet de luego que la conectan prácticamente ya está en red y ya tienen su cuenta de meta más asociada con su cuenta del juego ya directamente les tocaría jugar pero obviamente para jugar en este juego es con inversión ese con el tema de la asociación de la cuenta del juego con la cuenta de meta más para el tema de poder comercializar ya sea los nfts como también el token ya que aquí en esta plataforma es donde nosotros podemos comercializar el token y también los nfts entonces ya verles explicado eso pasemos directamente desde la computadora que acá se ve más cool entonces por acá directamente nos va para agregar el toque a nuestra cuenta de meta más nos va para obviamente colocar nuestra meta más asociada con esta plataforma y por acá nos dan lo que van haciendo para hacer el intercambio si colocamos acá un usd coin directamente nos dice la cantidad de tokens que necesitamos esto sube y baja como todo toque hace ratito estaba en 276 tokens un dólar ahora está en 279 toque esto es para el intercambio del toque recuerden como les expliqué hay que estar logueado con la cuenta que uno usa para jugar y también tener la cuenta de meta más logueado para poder hacer estos intercambios así como te lo expliqué acá en blue stack directamente desde el navegador de obviamente meta más esto con el intercambio del toque si vamos directamente por acá a lo que vendrá siendo el way paper acá podrá ver cómo va a ser la distribución del token a la hora de que tú ganes o pierdas si te fijas acá te dice los resultados vamos a contar con los siguientes más obviamente ponerse en español acá te dice que si obviamente pierdes contra el jefe porque ver un jefe final y prácticamente pierdes también contra lo que vendrá sin un jugador o sea el otro jugador directamente estarías ganando te un toque viene siendo un cp que esto al cambio sería un toque en prácticamente ahora si tú pierdes contra el jefe pero le ganas en puntos algo que merece el otro jugador prácticamente te va a dar 12 efe o sea dos tokens entonces si tú le ganas al jefe y pierdes contra el jugador te van a dar 6 cp o sea 6 tokens y así sucesivamente es a llegar a 8 toque esto con el modo de juego de arena si no por acá el modo de juego de arena estaría por acá ya se los voy a mostrar es este de acá este modo de juego acá que sí o sí necesitamos héroes para poder jugar pero 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 podremos jugar gratuitamente para ver cómo funciona el juego no vamos a ganar nada pero no hagan el botón para poder jugar sin ganar nada a cambio prácticamente esto es el modo de arena ahí es donde podremos conseguir esos rendimientos que te estoy mencionando ahora acá carrera de recompensas por acá ese modo lo podemos ver aquí en esta parte de acá si es que los temas no aquí no en esta parte de acá aquí cuando puede fijar tenemos que pagar cierta cantidad de tokens para poder entrar y si te fijas acá directamente te dice los toques que vas a ganar si te fijas para entrar en la normal tienes que poner 100 kings el otro usuario pone 100 kings también y prácticamente cuando pierde el otro usuario tú te llevas 190 tokens y los otros 10 tokens de lo que del proyecto entonces estaría ganándote un rendimiento de 90 tokens cada vez que tú ganes obviamente si tú llegas a perder estarías perdiendo 100 que entonces si venimos por acá y colocamos no se vamos a hacer el intercambio ahora es al revés del toque en abuse de con colocamos un rendimiento de 90 tokens por partida estamos hablando de que se estaría ganando 0 32 céntimos de dólar porque es 3 usé de coin un estable coin por cada ronda que nosotros ganemos en este modo acá ahora prácticamente es así como se va a distribuir las ganancias del tokens ahora pasamos por aquí a la guía de inicio por acá por acá nos da la guía de que nos explican de cómo funciona por acá más información sobre el proyecto aquí nos hablan referente al tokens y les hablan directamente de cómo se puede hacer los intercambios también les hablan de los nfc que esos nfc los podemos ver por acá entonces nfc son los que tenemos que comprar nosotros para poder jugar es que no estoy mal creo que necesitamos 5 nfc mínimo para poder jugar como tal obviamente acá tú puedes buscar los nfc que tú quieras ya sea con ataque con defensa con lo que tú quieras ahora aparte de eso también nos dicen donde podemos conseguir los nfc y acá nos hablan referente a su mercado y todas esas cositas también hablan de esto acá las piedras de invocación esas piedras de invocación lo que hacen es que prácticamente nosotros porque estamos cierta cantidad de dinero por ejemplo en una de estas piedras y esas piedras nos pueden votar algún nfc ya sea muy pro o ya sea muy muy basura prácticamente ese es el trabajo de estas piedras o directamente uno puede optar por comprar el nfc que les salga a uno comprar literal o la piedra la piedra ya es como que mira tienes tantas posibilidades que te salga este tanta posibilidad que te salga aquel entonces seguimos ando nos sigue hablando sobre las tiendas la piedra por acá nos habla referente para conseguir el equipo y formar nuestro equipo ya que hay diferentes elementos y si sabes usarlos bien vas a crear un equipo muy potente acá no nos hablan mira los héroes de hielo infligen un 20 por ciento más de daño adicional contra enemigos de fuego los héroes de fuego infligen un 20 por ciento de daño adicional contra enemigos de trueno y así sucesivamente pero esto ya es para las personas que le interese el tema de la jugabilidad si te fijas acá nosotros por jugar directamente y ganarle al jefe y ganarle obviamente el usuario tenemos consiguiendo directamente un token como tal de mp que esté de relación al cambio vamos a ver no es mucho es muy poquito mira un token mp creo que es 0.003 aquí está al cambio actualmente y ahora porque nos compartan más información referente los elementos como que estrategias que podemos seguir para jugar y prácticamente es lo que tenemos que hacer las combinaciones y mientras mejores sean nuestras combinaciones tenemos más chances de ganar y bueno por acá nos hablan referente el tema de cómo ganar y usar los tokens si te fijas también podremos verificar el token directamente en polio scans por acá podremos verificar transacciones de otros usuarios en tiempo real por acá si te fijas hay usuarios que están retirando 4000 tokens casi 3000 y así sucesivamente hay algunos retiran 500 600 para que nos mencionan que la cantidad mínima de retiro en el mismo white paper no lo mencionan que es de 500 tokens que 500 tokens al cambio sería prácticamente un dólar con 78 actualmente vamos al white paper ahora vamos a seguir bajando y vamos a ver por acá que ahora un referente al token mp y por acá nos explican de cómo funciona el tema del intercambio que si yo te lo estoy mostrando y acá para el tema para el retiro directamente desde la plataforma desde la billetera como tal para hacer el retiro de nuestros tokens y también por el tema de los depósitos cuando dice que el monto mínimo es de 500 tokens luego no hablan directamente por acá sobre las invocaciones estas son las piedras que les he mencionado y luego contamos con la otra opción donde nos explican las probabilidades que tenemos nosotros que nos salga algún héroe roto si optamos por las piedras de invocación luego por acá nos hablan sobre la mecánica del juego como tal los atributos los héroes las habilidades las clases y todas esas cositas que si ustedes les interesa pueden entrar por acá a verlas yo sé que el juego se ve complicado pero no es complicado muchachos literalmente las maneras que tenemos para ganar me da siendo la parte de arena mira te voy a explicar la parte de arena prácticamente nos sirve para obtener copas y así ir rankeando y aparte de eso contamos con esta parte de acá donde nos podemos enfrentar a jefes finales y también conseguir el token del proyecto y aparte de eso contamos con este otro modo de juego donde directamente nos enfrentamos a otro usuario y el que gane obviamente si ya toda la pool bueno casi toda y el que pierde directamente pierde su pool de recompensas y eso es todo prácticamente son las opciones que tenemos para ganar por acá está la opción donde están los héroes de nosotros y por acá está la sección de lo que era haciendo para obviamente sacar el héroe nosotros con lo que tendrá siendo las trajetas de invocación las piedras invocación que ellos han mencionado por acá nos dan tareas ya sea diarias y semanales por acá nos dan para obviamente cualquier noticia nos vayan a compartir y por acá lo ven haciendo a la tienda que nos las comparten por aquí y prácticamente de la aplicación eso es todo ya el resto toca rankear directamente enfrentarse a jefes y ganarle obviamente a los usuarios también o directamente enfrentarnos a otros usuarios para aumentar nuestro rendimiento en tokens ahora la pregunta del año bro mira pero cuánto podremos ganar este juego ya que no es gratuito bueno en sí no se podría saber exactamente ya que con esta parte de acá literal te ganas dos partidas tres partidas y ya prácticamente te hiciste un dólar de rendimiento pero obviamente no es tan fácil porque el otro usuario tampoco va a querer perder contra ti ahora por acá en la parte del ranking en la parte del ranking nos estarán dando al ganarse del token cada tres días si es que no estoy mal cada tres días prácticamente este ranking se reinicia y los que clasifiquen se llevan una cantidad de tokens simple y sencillo de entender para obviamente participar en este ranking tenemos que conseguir copas y esas copas las conseguimos en el modo arena ahora si nosotros sacamos cuenta enfrentarnos acá a otros usuarios pero colocando una cantidad de mil tokens que si vamos por acá colocamos mil tokens estamos hablando de tres dólares y algo mira tres dólares con 56 estemos consiguiendo un rendimiento si ganamos si ganamos de 900 tokens que 900 tokens serían tres dólares con 20 por cada partida que nosotros juguemos obviamente colocando en riesgo tres dólares con 50 entonces ya que el criterio de cada quien obviamente podríamos llegar a ganar bastante si es que somos demasiado bueno y tenemos en efectos muy buenos podríamos como que bajarnos a los otros personajes a las otras personas bueno nada no las solíamos colocando mil toques acá en juego literal y podríamos conseguir un rendimiento de tres dólares por cada partida que nosotros ganemos pero como les dije los otros usuarios no van a querer perder porque estarían perdiendo prácticamente tres dólares con 50 entonces el rendimiento con esta sección podría ser bueno y podría ser un malo dependiendo de qué tan buen jugador seas tú y ahora por acá con la sección de los jefes aquí también podrás conseguir rendimiento pero tampoco es que vayas a conseguir mucho la opción que paga más generación de estar acá enfrentándose a otros usuarios luego está el modo arena que aquí te ayuda a conseguir el token y rankear obviamente no vas a ganar mucho el moderno simplemente lo importante el modo arena vendría siendo conseguir las copas para entrar a este ranking y así recibir una cantidad de tokens cada tres días obviamente si entras en el top 50 jugadores y prácticamente son todas las opciones que tiene la plataforma de igual manera ustedes pueden venir para acá a ver cómo funciona el proyecto si es que les llegue a interesar aquí está su twitter yo siempre les digo síguenlo por sus redes sociales los proyectos que a ustedes les interese y prácticamente esa es toda la info muchachos si ustedes quieren directamente ver cómo está el tema del token lo que ha sido toda esa información yo sé que algunos de ustedes son curiosos y les gusta verificar todas esas cositas acá en el web paper nos dan esa información y vendría siendo acá donde dice direcciones de implementación acá directamente vamos a colocar esto en inglés para que no me de error que directamente te aparece todos los contratos tanto el toque en todo todo absolutamente todo para que tú le das clic y mira entras aquí y puedes verificar en tiempo real las transacciones que se vayan haciendo del toque entonces todo chévere todo bien mira hace 40 minutos se hizo una transacción hace señores igual este retiro 590 y así entonces ya que el criterio cada uno de ustedes podría ser rentable como también no podría ser rentable ya que la opción que más paga prácticamente es de un riesgo de un 50 50 dependiendo de qué tan parado estés tú con tus nfts podría ser como con una ventaja del 70 o 60 para ti y de un 30 o un 40 por ciento para el usuario con el que te está enfrentando ya lo demás vendría siendo renquear y directamente espera esos tres días para que tengan un rendimiento en tokens pero la opción más sobresaliente es esa pero igual manera no es que sea tan rentable ya que depende de que si le ganaste a otra persona o si no le ganaste espero les haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo chau chau